hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo señores ustedes pueden ver esa mole increíble que está ahí pues nada más y nada menos que uno de los blindados mexicanos más vacancísimo yo he visto y yo creo que méxico tiene de estos no sé si cientos y cientos o si miles no recuerdo bien cuál de los blindados es que méxico tiene un sinnúmero que no se puede contar hasta el día de hoy porque la fabricación la industria militar mexicana es otro nivel y méxico ya ha pasado solamente de exportar televisores plasma aguacate sal y demás cosas así de malte podríamos decir que de productos primarios del sector primario a convertirse en un país manufacturero y no solamente a nivel como dije de televisores y demás cosas no también blindados y esta mole ustedes están viendo ahí de acero que vaya que se ve imponente pues ha llamado la atención de nada más y nada menos que del presidente Nayib Bukele y por ende el salvador ha decidido que estos vehículos blindados mexicanos deberían estar en suelo salvadoreño porque si quieren defender al país y darle mayor seguridad tienen que contar con un equipo de primera que pueda resguardar a las personas que van a defender a los buenos de los malos entonces me parece vacancísimo miren cómo se ve por dentro señores pero no me quiero hacer spoiler así que ya voy a parar con la intro y vamos a dejar que méxico aeroespacial y defensa nos cuente señores que no más tienen estos vehículos blindados sandcat mexicanos así que sin más que decir vamos para allá y esto es cuando los van llevando miren cómo se ven señores increíbles se ven enormes cuánto pesarán cada uno de estos hasta donde tengo entendido creo que ha pedido el presidente pidió un primer lote hay que ver cuánto seguirá pidiendo pero no se ven monstruosísimos monstruosísimos y hay las dos versiones por lo que veo negro negro por completo y está el otro que es como no sé qué color sería no sé si decir negro con blanco porque sería como otro colorcito pero es increíble señores ahí está no olviden que este video es del canal de méxico aeroespacial y defensa al cual nosotros estamos suscritos vamos a dejar el me gusta y ahora sí vamos a escuchar bienvenidos a méxico aeroespacial y defensa el presidente de salvador mayib bukele anunció la llegada de los vehículos zancat para fortalecer las acciones de seguridad los vehículos blindados serán usados para continuar con el plan para proteger a los salvadoreños de la criminalidad el presidente de el salvador confirmó la adquisición de al menos un primer lote de cinco vehículos tácticos blindados clasas zancat bukele anunció que las autoridades tendrán un nuevo vehículo blindado para combatir a la delincuencia después de que el gobierno adquirió los vehículos yagú un modelo más pequeño que el zancat a la empresa mexicana ibn industrias militares les gustaron los yagú ya vienen en camino los zancat y después vendrán en camino otros pero se los muestro le dijo bukele en su cuenta de twitter además destacó que sin las fases 1 3 y 4 del plan de control territorial incluyen la incorporación de este tipo de equipos los resultados obtenidos hasta el momento en el combate a la delincuencia serían imposibles al parecer se trata de una adquisición total de 50 vehículos tácticos zancat producidos en méxico por la empresa tps armor tps es una empresa 100% mexicana estos vehículos forman parte de la familia de vehículos blindados denominados black mamba y son productos de una asociación en 2017 guau se ve increíble señores vacancísimo la verdad que si el espesor del blindaje se ve bastante grueso no sé cuántos milímetros tendrá no lo sé pero aquí dudo que entre la bala de un fusil o no sé o sea no sé cuántos milímetros tendrían que utilizar para que pueda traspasar el blindaje pero se ve increíble o sea por dentro se ve prácticamente claro los controles los botones de mando todo lo demás se ve digamos un poco como regular como pasable como cual cualquier otro vehículo que uno lo puede arreglar por dentro pero por fuera es una barbaridad y además me gusta el modelo hay unos que son como que se ven como demasiados bruscos como toscos pero este se ve como más compactadito como más pequeño pero eso no le quita para nada lo bestial que se ve entre dos empresas de blindaje mexicanas transportadora de protección y seguridad y apple tácticos los black mamba están conformados por tres diferentes vehículos blindados de cuatro ruedas los vehículos adquiridos por el salvador son denominados como apc sancat de 7 está montado sobre el chasis de un camión ford 550 super duty al que se le agrega una carrocería fabricada con acero balístico es impulsado por un motor turbodiesel con ocho cilindros en b power stroke con 6.7 litros de desplazamiento y 330 caballos de fuerza cuenta con cuatro ruedas de tipo runflat de grado militar contra impactos balísticos que pueden rodar desinfladas además de las troneras al centro tiene una plataforma para operar una torreta superior con protección a tirador y giro mecánico de 360 grados el compartimiento y parrilla del motor también están blindados y cuenta con parachoques reforzados anclajes de arrastre y cabestrante de accionamiento eléctrico aportan un esquema en color negro estas versiones son construidas principalmente para operaciones militares y policiacas con alta capacidad de operación rápida en cualquier terreno urbano o caminos off-road que aseguran la vigilancia del orden público si te gustó este vídeo te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales estamos en facebook en twitter en instagram y en nuestra página mexico al especial punto com punto mx que estén muy bien hasta la próxima guau se va casísimo señores a nos va a dejar para los diferentes no es más tal vez para necesariamente para algún enfrentamiento el peso ayuda a que se pegue más a la tierra para sacar cualquier vehículo para las distintas funciones no tanto de vigilancia si eso le iba a decir señores como para remolque también o sea está bacán de vigilancia de policía de ayuda de apoyo a la población exacto y estos están también construidos en méxico verdad si esto es todo fabricado en nuestras plantas en monterrey bueno santa catarina en nuevo león ah en nuevo león santa catarina en nuevo león y como puedes ver también todo el equipamiento pues ojalá se le siga dando impulso a la industria mexicana de construcción de vehículos tácticos así es y continúe la producción de vehículos hay que reconocer que en méxico se tiene la calidad tanto en ingeniería como en el personal capacitado para competir con mercados internacionales este mismo vehículo estuvo en pruebas en Abu Dhabi en Emiratos Árabes en el desierto con muy buen funcionamiento este y ahorita ya andamos en proceso este para que hagan hagan la compra no entonces digo tenemos el potencial méxico tiene el potencial para competir con las marcas internacionales este en temas militares en temas de vehículos tácticos sin ningún problema no y aquí está la evidencia está precioso muchísimas gracias al contrario estamos a la orden hasta luego hasta luego wow señores hasta en Emiratos Árabes lo han pedido pues sí es que se ve vacancísimo de veras está muy bonito los colores el acabado las llantas se ven monstruosísimas pueden rodar aunque les peguen y les peguen y les peguen las llantas me gustó muchísimo este acabado de la parte donde están las luces y todo se ven como encajonaditos ahí como guardaditos pero no se ve muy bonito de veras que se ve impresionante de frente de lado como sea los detalles y todo pues obviamente que más que como para el detalle lo que quieren es promover seguridad es tener mantener segura la persona tanto que va en la torreta como a las personas que van dentro que trabajan en el área logístico en el cuidado y pues sí sirve para rescate movimiento de personal para no sé para resguardar de pronto civiles tal vez en algún enfrentamiento pueden entrar aquí si es que no tienen y se arma el desbarajuste por donde sea lo pueden cuidar lo pueden salvaguardar aquí entonces vacancísimo y en el caso de El Salvador porque está luchando muchísimo y todo obviamente imagínense el presidente de El Salvador de pronto tal vez y tenía muchas ofertas de muchos lugares sin embargo eligió el de México y como estamos escuchando al señor que también lo pusieron a prueba incluso en el desierto y en demás lugares efectivamente como tiene bastante peso pues se arraiga se une mucho más la tierra no va muy por encima porque no es tan ligero tiene su tonelaje su peso entonces obviamente debe tener unos amortiguadores en óptimo estado y con toda la gente que carga y todo pues tiene más agarre además imagínense los espacios que tiene el agarre que tienen esas llantas esos neumáticos pues señor es increíble la verdad es que es muy bonito yo de veras que felicito a El Salvador y sobre todo felicito a México porque también una persona no va a invertir no va a soltar su dinero por lo que sea sino más bien va a tratar hacer una muy buena compra entonces esto abre un abanico y un mercado de oportunidades mucho más porque aunque solamente fueron cinco en esta ocasión una vez que los utilicen el personal de seguridad de El Salvador pues va a decir la verdad es que son muy buenos son ligeros son es sencillo son tácticos nos van a servir y además que lo tenemos aquí cerquita entonces obviamente que la industria militar mexicana está a otro nivel habemos muchos lugares en donde se pueden hacer ciertas cosas así como por ejemplo aquí tengo entendido que si hay una experiencia en el caso de ciertas cosas de ciertos revólveres de ciertas cosas como municiones pequeñas cosas como granadas hay estudios curso de desarticulación de armas de operaciones de inteligencia de blindaje de cuidado si hay pero con respecto a armas no he escuchado yo con respecto a que se hagan blindados a que sea o sea no por último hace poco llegaron unos vehículos pero fueron comprados de otro lado y también otros que iban a comprar tipo como el como el zanca que estamos viendo aquí pero iban a traer de otro lado en cambio México los los diseña los desarrolla los repotencia los fabrica y los vende tiene la patente para hacer todo esto o sea ya está en otro nivel pues si pueden hacer aviones pueden hacer drones pueden hacer radares también buques o sea si pueden hacer todo eso señores como van a poder hacer también entonces ahí está y justamente lo que les da la tranquilidad y la seguridad a los demás países sean cercanos o sean de lejos porque hablamos de miratos árabes o sea prácticamente en el oriente fueron para allá y aún así de allá le pelaron el ojo a este tipo de blindados mexicanos entonces imagínense tanto como el que está cerca como el que está lejos le da a México ese aval de que México pues hace las cosas súper bien y pues no dudan en por qué no adquirir de estos vehículos mexicanos que son muy capaces y que brindan buena seguridad que justamente lo que se quiere no entonces a mí me encantó a ustedes que les parecen estos señores ¿hay algún otro blindado mexicano que debamos ver? que tal vez ustedes digan no pues si te quedaste así te quedaste como medio con ojo de huevo tibio viendo el Zancat no te quiero ni contar si llegas a ver tal y tal y tal déjenme en los comentarios cuál para ustedes es el blindado más increíble de México el que más les llama la atención a ustedes que digan a este me le quito el sombrero con el Zancat lo hicieron muy bien sí pero no hay algo que no me convence ahí como que yo tengo otros niveles no otros estándares y hay otro que es mucho mejor que el Zancat el Zancat está pequeño pues está pequeño eso fue como una pruebita como para ver lo que nos salía en la fabricación en industria mexicana pero como estamos a otro nivel después nos tiramos este otro anda checa este otro que está en tal canal puntúen el Zancat que me gustaría saber qué puntaje le dan ustedes del 1 al 10 voy a estar leyendo allá abajo su puntaje y le voy a preguntar por qué le dan ese puntaje así que habiendo dicho todo eso y sin más que decir con nosotros será hasta un próximo video hola hola soy Gabriel y así reaccionamos